Saludos caramontas del video en serio y plimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimplimpe Pero 57 de semana de Final Fantasy XV, parte de 2, 3, ya se me olvido, creo que es la 3, la que llega Ingus, no mentiras, Ignis, Novation, con la gratuidad de Gladiolus, porque era mas malo que pegarla en la maldidad de la madre, todos lo dejaron gratis, 2 eventos y poco más que hacer, claro que hay varios ajustes, noticias respecto a las tiendas de intercambio, así que vamos primero que nada al buzón. Cuando ustedes proban el buzón, se van a dar cuenta que hay una compensación de lápiz réplica tipo C O sea, yo no sé si es que la gente es burra impedida Pero hubo gente que dijo Ay, van a dar 5 mil de lápiz réplica tipo C Pero la tienda cierra mañana Burro, burro, burrísimo O sea, ¿qué le costaba decir? Oh, si van a dar 5 mil de lápiz réplica tipo C Muy seguramente vayan a extender la tienda ¡Las quedó grande! Entonces, bueno, la tienda obviamente fue extendida Ya la vamos a ver ahorita Nos llegaron las recompensas de FB2023 Recap, que no sé qué monda es Nos llegó las recompensas de la Riot Nos llegó la recompensa de Clash of Wills Y más importante El pase de batalla de Enero de Final Fantasy XV En el cual nos daban a Gladiolus Bueno, nos dan a Gladiolus Y en total 100 fragmentos de él Aparte de otros lápiz réplica que no me he dado cuenta No he tenido en cuenta Y pues nada, ahora respecto al precio de ese bundle Termino siendo de Creo que estos son Como 30 dólares, me parece 149 mil pesos son como 30 dólares No tengo bien presente la cuenta 30, 35 dólares Díganme en los comentarios cuánto es en dólares Porque bueno, IF, ahí está mi moneda Y pues básicamente es 100 fragmentos más de Gladiolus Y 4 mil de lápiz en total Diría que por el precio Teniendo en cuenta los precios reales No está tan caro O no, si está caro Si está del orto Si porque 4 mil por 149 mil No, eso es muy, muy poquito Entonces nada, aquellos que quieran comprarlo Pues adelante Y creo que igual ustedes me dirán Si sale rentable Yo la verdad no lo he analizado Pero creo que no sale rentable Y bueno, tienen 100 fragmentos más de Gladiolus Ahora, las misiones del pase de batalla Las vamos a encontrar aquí en Adventure Wars Y básicamente es para que ustedes tengan presente Aquí en January Crest Pass Ok El cual tiene un tier Que recordemos que es gratuito Y que tiene Gladiolus Y el otro que es el pase de batalla Recuerden volver a hacer City of Daemons en el nivel 3 ¿Listo? Esta misión de acá de arriba Es del evento de la semana pasada Entonces ustedes simplemente van Y lo vuelven a hacer ¡Camillo ya lo hice! ¿Por qué no me lo marca? Le estoy diciendo Burro Caneberga Que lo vuelva a hacer ¿Listo? Porque así lo registra Por decirlo así Lo registra Otra vez y lo tienen que volver a hacer Y pues los nuevos eventos El nivel 4 y el nivel 3 Que creo que son el nivel máximo Simplemente por completar No reciben esto Así con eso reciben Free to Playmente Los fragmentos 50 acá ¿Sí? Y aquí lápiz ¿No? Mil de lápiz Mil de lápiz Entonces no se les olvide muchachos Hacer los nuevos eventos Hasta el nivel 4 y nivel 3 No importa que sea All Missions Y City of Daemons Otra vez nivel 3 En los eventos Continuamos con el Vision Board De Final Fantasy XV El cual va a durar esta semana Y la otra Listo Estamos en la segunda semana De un total de 3 semanas Para el Vision Board De Final Fantasy XV Y los eventos que llegan Son de alta dificultad Ogre Play With Estas Cores Y Founder Play With Estas Cores Ni monda idea Porque yo nunca jugaba esto Y pues obviamente Como podrán suponer No lo he hecho todavía Lo voy a hacer quizás El fin de semana Porque después tengo cosas para hacer Recuerden hacer Return from Insomnia Si no lo han hecho El City of Daemons Recuerden hacer el nivel 3 Para el pase de batalla Recuerden hacer Chamber of the Challenge Para los huevos rojos Recuerden hacer La cámara de fragmentos diaria Y la cámara de la supercita Si así lo requiere Y listo Eso sería todo Por materia de contenido Ahora en la tienda de intercambio En la tienda de fragmentos Fueron añadidos ya Los fragmentos De True King Noctis Listo Entonces para aquellos Que quieran tenerse Nocto a EX2 Perfecto La vaina es que Ya les dije Es una pérdida En el corto y largo plazo Así que yo Recomendaría que no lo hicieran A menos de que Tenga la necesidad Para el Vision World Quizás para conseguir Los 10.000 de lápiz Ahí si de pronto Lo bancaría un poco Pero el resto no Porque ya dentro de dos meses Noctis no va a servir Por la montada la verdad Y en la tienda de fragmentos Por lápiz Fueron añadir los fragmentos De Ignis Ahora Muy importante Varias cositas En la tienda de intercambio Primero que nada La tienda de lápiz Réplica tipo C Que es el Seasonal Es donde nos llega Los 5.000 de lápiz Réplica Que me di cuenta Que no reclamé el buzón Que burro soy Lo cual aquí Van a estar los 5.000 de lápiz Que yo les recomendé Que los gastaran En fragmentos Entonces Si ustedes no compraron Los de Beryl Y sacaron a Beryl Pues él podría tomar prioridad No compren el ticket Porque esto es un solo ticket O sea 10 fragmentos No compren el ticket No compren nada De lo de arriba Que es completamente random Si no les interesan Los fragmentos Que yo por lo menos Voy a mostrar Voy a comprar los 50 fragmentos De pronto Porque él es Breaker Y uno nunca sabe Pero si ustedes quisieran Comprarle el Eraser Gigantuar O los Mr. Crystals Que era lo que yo Había comprado previamente Pues lo pueden hacer Ahora La tienda de lápiz Réplica De nuevo año La tipo D Ya tenemos un total De 15.450 De De currency ¿Listo? Entonces teniendo en cuenta Que muy seguramente La unidad de Clash of Will Sus fragmentos Vayan a ser añadidos Acá Cosa que me pregunto ¿Dónde están los de Ignis? ¿No deberían estar acá? Bueno Eso sí No sé Díganme en los comentarios Es que yo estoy acá Desfachando un poco Pero aquí deberían estar Los de Ignis Pero bueno Entonces teniendo en cuenta Que ustedes ahorran 5000 de lápiz Para los de la unidad de CAO Asumiendo que van a estar acá Asumiendo que es no premium Entonces ya podrían Comprar los fragmentos ¿Listo? O más importante Bueno Más importante no Si quieren el seleccionador Que ya hicimos la review Bueno con la Tierly Si ustedes saben Cuáles son los mejores O si no Los 50 fragmentos ¿Listo? Yo por el momento No tengo necesidad Pero obviamente Recuerden que esta tienda Va hasta el 14 de Febrero ¿Listo? 14 de Febrero Tremendo día Entonces tienen hasta ese día Para decidir No se les olvide Igual yo En lo que pueda Semana a semana Les voy recordando Solo para el que no se haya enterado El directo que yo dije Que esta carta es mousepool Porque yes Simplemente voy a recordar Que esta carta tiene El arte más delicioso del juego Pero No es mousepool ¿Listo? Entonces no hagan el stead Para esta carta Y si lo hacen No se les olvide reclamarla Eso sería ser doble burro Y listo muchachos Eso fue todo Por materia de contenido Y tiendas Si creo que sí Si se me quedó algo Díganlo en los comentarios Porque bueno La semana pasada Alguien me recordó El asunto de lo de los ferramentos Así que Estén pendientes en los comentarios Por si de pronto Yo me quedé algo ¿Listo? Ahora vamos con los pools Bueno Yo a la final Gasté tickets No recuerdo Si fue con Ignis O por Pronto Perdón Por Noctis O por Pronto Pero yo Les había dicho Que ahorita ya no voy a gastar Porque igual Estaba yo era gastando De pronto también un Taibagot Y ya lo tengo ahí Extra Así que Definitivamente Esta vez no voy a gastar Se los juro Tickets de los normalitos ¿Listo? Entonces vamos a Mirar acá Creo que no hay tickets de estos Apenas tres ¿Qué poronga? ¿Tres durados? ¿O una poronga? El único Rainbow ¡POP! ¡Puronga! La Daily De 10 más 1 Con Novation Con Se supone Raid Boost O bueno Raid Boost no Con la presencia De las del 15 Pero gente Sigo Sigo con el Ojet Pero ardido Porque no Me han dado Nada Acá Es nada De nada Miren esa poronga Así ha sido Todos los de la semana Todos han sido así Miren esa Miren esa Y lo peor es que se rompe Como para darme ilusión Pero es una completa Poronga Y finalmente Terminamos con la Video Daily Que más de lo mismo Fue una poronga La verdad Creo que me salió Un Novation Ayer o antier Pero fue El Last World De Final Fantasy 4 Así que olviden Usen esa poronga También Otro día De pura monda Debería dejar De hacer Los pulls Diarios Yo que sé Péchanse De fir ¿Qué?